A menudo cuando veo a dos hombres parados y observo que a continuación una mujer va a pasar por delante de ellos, me gusta apostar conmigo mismo hacia dónde se van a dirigir sus miradas y siempre suelen ir a esa zona de la espalda en la que ésta empezaría ya a perder su nombre. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Considero que es sinceramente alucinante, incluso fascinante la dicotomía en la que a veces nos movemos los hombres en cuanto a nuestra sexualidad, ¿no? Por parte de los hombres he llegado a escuchar frases que parece que banalizan o incluso frivolizan el acto sexual o a la otra persona, frases tipo pues como el te la follabas o no te la follabas, el pues yo sí que me la petaba o le daba como un cajón que no cierra. Y sí, considero que es una realidad que al hombre le resulta mucho más fácil o se siente mucho más cómodo, independe de qué momentos vitales de su vida, tener sexo con una persona de la que ni tan siquiera tiene un mínimo de información. Hay momentos en la vida en los que después de echar un polvo, pues entrelazar las manos te crea como una especie de rechazo porque te remite a ciertas cosas de las que por ahora estás huyendo. Porque hay momentos en la vida en las que te sobran muchas cosas, de hecho te sobras incluso a ti mismo. O que vuelvas a escuchar un para siempre, ¿no? Y ya sabemos que a veces a ciertas situaciones se les da la vuelta y a las cosas, cuando se les da la vuelta es ahí cuando aparece la fecha de caducidad. Y en esta era actual es innegable que la imagen tiñe muchísimas cosas. Incluso a veces considero que la pornografía o ciertas cosas que recibimos por parte de internet idealizan esos encuentros sexuales. Ciertos encuentros sexuales que, por ejemplo, si todos los hombres del mundo y lógicamente todas las mujeres del mundo, hiciéramos un ejercicio de honestidad y autosinceridad, pues podríamos afirmar, lógicamente, para llegar a esta conclusión tienes que haberte expuesto a todo esto, es decir, si has echado cuatro polvos únicamente en tu vida, pero la que ya tienes un bagaje de, por ejemplo, pues 500 o 1000 relaciones sexuales o has tenido 10, 15, 20, 50 parejas sexuales, ¿quién de aquí no ha tenido cierto encuentro en el que no ha salido muy satisfecho o satisfecha? Y es que que tus ojos estén constantemente percibiendo este tipo de estímulos y que lógicamente esto llegue al cerebro, ya sabéis, mi idea o incluso mi teoría de que a los hombres sobre todo se les estimula y se les excita a través de un estímulo visual, pues sería desde ahí donde empiezan a nacer todas esas frases que estaba diciendo con anterioridad, que podrían ser, para depende de qué oídos, pues podrían resultar quizás un poco superficiales e incluso primitivas. Y lo de que a los hombres les resulta más fácil tener un encuentro sexual casi sin ningún tipo de información, pues hay muchos ámbitos en los que esto está ahí, ¿no?, está presente, pero uno de ellos sería en un concierto en el que hay un hombre que es la superestrella de ese concierto, como podría ser, por ejemplo, Robin Williams. Como podría ser, Maluma, o Young Beef y Katie Kane. Estos últimos o este fragmento que acabáis de ver, pues sí, podríamos decir, no es la faceta más poética de la hipergamia, pero si saliese a la luz que alguno de estos artistas han tenido relaciones sexuales precisamente con las fans que estaban subidas en el escenario, ¿a cuántos de vosotros os sorprendería esto? Y ahí es a lo que voy. Y realmente los artistas no tienen ningún tipo de información sobre las chicas que han subido. Lógicamente, las chicas sí que tienen esa información. Y la información no es que sea grandísima o que haya muchas ramificaciones sobre las que tratar, sino que únicamente esos hombres son famosos y son el foco de atención y son el motivo por el cual ellas están allí. Y porque al inicio del vídeo decía que considero que hay como una especie de dicotomía, hemos estado trabajando en un lado más superficial o más banal de la sexualidad de los hombres, pero luego, es curioso, como si nos vamos al otro lado, hay todo lo contrario. Visto a hombres sin ningún tipo de base académica ser grandes poetas para sus parejas. Y observar cómo estos mismos hombres a veces son capaces de decir en un entorno de entrecoleleo pues ciertas frases a las que hacía referencia al inicio del vídeo y luego observar cómo paralelamente le abren a uno por Instagram abriéndose emocionalmente porque no pueden o no saben cómo hacérselo para superar a su pareja, me parece algo muy interesante sobre lo que reflexionar. Rascar y observar cómo detrás de esa coraza sigue habiendo, por desgracia, un cadáver emocional es muy impactante. Y he visto realmente a hombres que por una posible, es decir, por un hipotético encuentro sexual se han denigrado. Lo podéis ver en Instagram cuando una tía, como ya he dicho en alguno de mis vídeos, sube contesto preguntas o dime lo que quieras o puntúo y opino y todas estas mierdas. Veo los comentarios que reciben porque lo acaban publicando y la verdad es que me da muchísima pena. Y otra prueba de todo esto, aunque sí que es cierto que quizás ya estaríamos eliminando un poco el componente de la cotidianidad porque nos iríamos a figuras artísticas, aunque sí que considero que absolutamente todo ser humano necesita y tiene un canal expresivo artístico, pero bueno, esto iría aparte. Si nos vamos en el mundo del arte, en el mundo del arte actual, para que no haya ciertas excusas en los últimos 10, 20, 30 años, hay muchísimas más canciones dedicadas de hombres hacia mujeres que no a la inversa. E incluso podemos observar que esas canciones de los hombres hablan más del pasado y las mujeres hablan más del presente, de cómo viven la intensidad de la relación actual. En cambio, los hombres hablan de cómo cuesta para esos hombres en los que quizás luego están con una cerveza, luego están con un look desaliñado, luego están con un palillo en la boca, pero esos hombres todavía tienen un corazón que amó muy fuerte y siguen teniendo a veces miedo de volver a ver una mirada brillante cuando están en la cama con una mujer y sobre todo el peor miedo notar que a ti como hombre tu mirada vuelve a brillar porque vuelves a estar expuesto. Y para ir finiquitando ya el vídeo y después de haber tocado varios frentes de nuestra sexualidad que al final nos marca, hemos tratado cómo una imagen se puede adherir a la sexualidad, cómo la distancia se puede adherir a la sexualidad y luego nos hemos ido a todo lo contrario, a la implicación emocional. Es curioso como también algo que se supone que tiene que ser idílico, que constantemente nos están bombardeando, sobre todo desde internet, pero ya incluso desde las películas a veces nos puede llevar a frustraciones y no frustraciones por una cuestión de rendimiento a nivel de duración o de diversidad de posturas, que también, sino a nivel de conexión y que esto lleve a un hombre a sentirse utilizado sexualmente, que depende de qué persona me escuchase pues le podría estallar la cabeza porque es algo que no concebimos con naturalidad ni con frecuencia. Y es que los hombres ya tienen una presión inicial en cuanto a perder la virginidad, luego tienen una presión en depende de qué ámbitos, como digo, entre los colegas, por cuánto tiempo hace que no follas. O vale, a veces sí, por despecho, por envidia o por venganza, pues acabas en una habitación en la que tú sabes y tú sientes sobre todo que no quieres estar. Y esto confronta muchísimo con la idealización del sexo constante que nos están vendiendo constantemente pues desde todas las plataformas. Y aunque la escucha es la mejor forma de aprender, considero que nos suele fallar y faltar muchísimo la autoescucha, el observar y el ser honestos con nosotros mismos que lo que para unos está guay, está bien, está ok y está correcto, para nosotros no lo es porque cada uno está pasando por un proceso vital diferente y cada uno tiene una sensibilidad diferente. Y sobre todo no dejéis que lo que aparece aquí y lo que percibís con vuestros ojos, con vuestros sentidos, os acabe traicionando. Hay cosas que aquí no están, no se perciben, no percibes la esencia de esa persona, no percibes el humor de esa persona, no percibes incluso el olor de esa persona. Y la imagen o concepto del sexo que puede aparecer aquí o que puede aparecer en la televisión y no sólo del sexo sino de la sexualidad no tiene por qué ser estándar, ni muchísimo menos idílico. Tiene que ser propio y subjetivo con autoescucha y sabiendo en qué momento de tu vida estás permitiéndote la licencia e incluso a día de hoy el lujo de escucharte y de no traicionarte a ti mismo. En fin, nos vemos en próximos vídeos.